La Sevilla de la época está muy presente en la pintura de Murillo porque es un artista que se identifica mucho con el paisaje, con la ciudad en la que vive. Él conoce perfectamente todas las claves sentimentales, emocionales, jerárquicas, religiosas, sociales, económicas de su ciudad y eso se adivina perfectamente en su pintura. En la pintura religiosa él introduce ciertas claves de esa sociedad de su tiempo. Adivinamos por un lado las sombras y las luces, la ciudad religiosa y devota con la ciudad más hedonista, más de la vida, está todo representado. Yo creo que se podría hablar de que Murillo representa muy bien el alma de Sevilla. Murillo sigue presente en muchos rincones de Sevilla y ahora que se cumplen 400 años de su nacimiento, la ciudad se ha volcado en celebrarlo. Exposiciones, eventos, congresos, actividades... El Año Murillo es un gran acontecimiento cultural que quiere contribuir a la comprensión global de la obra del pintor y, por otro lado, reivindicar un artista que ha significado tanto para la capital hispalense. Visitaremos algunos de los sitios más importantes de la ruta Murillo y acudiremos al Congreso Internacional sobre su figura, entre cuyos colaboradores está la Universidad de Sevilla y que ha reunido a los mayores expertos mundiales sobre el pintor. Hoy, en Tesis, vemos Sevilla a través de los ojos de Bartolomé Esteban Murillo. La obra de Murillo es absolutamente universal, precisamente porque es el artista español que mejor está representado en colecciones de todo el mundo, de Europa y de América. Es un artista que tiene un catálogo de obra muy amplia y, además, el aprecio y la fortuna de su obra comienza desde el mismo siglo XVII. Es un artista que ha traspasado nuestras fronteras y eso es precisamente lo que hace que tenga tanta pujanza y que haya sido objeto de estudio por parte también de historiadores extranjeros, el hecho de que su pintura esté presente en estos museos y colecciones extranjeras. Nosotros siempre nos lamentamos de haber perdido sus obras, pero no nos damos cuenta tampoco de que es el artista mejor representado en su ciudad natal, en Sevilla. A pesar de toda la obra que hemos perdido, está muy bien representado. La Rota Murillo empieza, sin duda alguna, en la propia Casa Murillo, como centro de información y como lugar donde exhiben reproducciones de algunas de las pinturas más significativas a nivel religioso o a nivel profano que hizo el artista. Después de la Casa Murillo comienzan unos itinerarios que podíamos tomar como punto de partida, por ejemplo, la Iglesia de Santa María la Blanca, después está el Palacio Arzobispal, después está la Catedral, después está el Hospital de la Santa Caridad, el Convento del Carmen, es decir, una docena de antiguos edificios donde hubo obras de este artista. Así, el visitante tiene una idea de cómo no fue un artista que se quedó en su casa pintando, sino que pintaba para los distintos lugares que le requerían, pero siempre lanzando un contenido y una trascendencia espiritual de primera categoría. Lo que estamos viendo, evidentemente, son tres reproducciones de, primero, un retrato del patrono de este edificio, Justino de Neve, el canónico, que hoy se encuentra en Londres. Después, en segundo lugar, vemos concretamente una reproducción de la pintura que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Budapest, que es la Virgen entregando el pan a sacerdotes. Y la tercera es la famosísima Inmaculada de los Venerables, que el gobierno francés cambió al Museo del Prado por dos obras de Velázquez y que se ha quedado en el Prado y, sin embargo, aquí tendremos que conformarnos a través de una copia que la reproduzca. A través de las rutas y a través de lo que estamos haciendo con las exposiciones, se conoce muy bien la dimensión del artista, se conoce muy bien la dimensión, la impronta, la huella, ahora mismo está en el convento de Santa Clara, la exposición de Murillo y su estela en Sevilla. En noviembre se inaugurará en el Museo de Bellas Artes la exposición antológica y está muy bien representado en los diferentes aspectos. Su obra ha pasado a ser, lo que diría Humberto Eco, un integrado. Por tanto, yo creo que vivimos muy buen momento para reivindicar desde la objetividad la obra de un pintor genial que, de alguna forma, no estaba pasando sus mejores momentos. Y es precisamente esto lo que estamos aquí poniendo en común todos los expertos. En el itinerario de Murillo es parada fundamental el actual archivo de Indias donde los pintores sevillanos se dirigieron para pedirle al monarca que les dejase unas estancias de este edificio para poder instalar allí su academia de pintura, que es lo que hizo Murillo en 1660. Hoy se ha puesto dentro, en el interior de esta antigua casa lonja actual archivo de Indias, algo que se hacía en la época de Murillo cuando era academia, dibujar. Y, por lo tanto, se ha colocado una colección de dibujos del propio Murillo y también de sus discípulos que trabajaron y aprendieron aquí. En 1610, esta iglesia que estaba llena de Murillos fue saqueada por el mariscal Sult, que se llevó para su colección particular de París, cuatro de los Murillos que estaban en esta iglesia. Quedan las obras de Mercórdia que, al parecer, por su tamaño, no le cabían a Sulte en su palacio de París. Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Y también quedan otras dos magníficas obras de Murillo, que son ejemplos de práctica de la caridad. Santa Isabel de Ubría curando y alimentando a los enfermos y, por otra parte, San Juan de Dios transportando a los enfermos, que es la misma manera. Los hermanos de la caridad tienen la obligación de dar de comer a los enfermos y de transportar a los enfermos hasta su hospital. La verdad es que Murillo, a lo largo de su época, se convierte en un personaje que siempre está evolucionando, siempre está aportando cosas nuevas. Es muy reconocido entre la clientela, es decir, tiene éxito y es una persona que absorbe muy bien todas las corrientes de su época. Hace grandes series dedicadas a la religión. Yo creo que se convierte en el gran narrador de la religión de su tiempo, el gran narrador de la contrarreforma. Con esa religión mostrada de forma amable, hace una pintura religiosa muy cotidiana, muy cercana a la gente y, por eso mismo, muy efectiva, muy emotiva. Tuvo una virtud fundamental, que es que en la pintura religiosa él solía introducir personajes que él había tomado, copiado y dibujado de la calle, de tal manera que el pueblo sevillano se sentía reconocido en las pinturas del artista. Y luego, por otra parte, aparte de introducir aspectos de la vida popular en su pintura religiosa, Murillo tiene una amplia nómina de cuadros de carácter popular. El congreso internacional dedicado a Murillo es un intento de reunir a los máximos expertos en la obra del artista, haciendo además un equilibrio entre las personas, digamos, consagradas y las jóvenes generaciones de historiadores. Y en esto quiero hacer un hincapié, es decir, creo que vivimos un momento en el que hay una serie de investigadores que están dedicando su trabajo y su esfuerzo a estudiar no solo al artista, sino también la cultura del momento. Y eso es un poco lo que intentamos reunir aquí en Sevilla en estos días. Creo que es una ocasión única para hacer un encuentro transversal, donde la historia, el arte, la cultura, la sociedad, el pensamiento, la religiosidad estén presentes y nos sirvan para arrojar luz precisamente para conocer mejor al artista. Yo creo que hay que abrir el foco, porque Murillo es mucho más de lo que nos han contado. Y yo creo que eso va a ser lo trascendente de este congreso. Y también, más allá de este congreso, cómo está llegando a la gente esa sensibilidad de Murillo. Yo creo que se está abriendo la mirada a Murillo, porque hay que tener en cuenta que Murillo, la transmisión de Murillo ha sido eso. Llegamos a una iglesia, vemos, no Murillos, pero sí reproducciones de Murillo hasta el infinito. Tenemos esa iconografía de los almanaques de Murillo en las casas de las abuelas, los dulces de membrillo, las estampas de comunión. Entonces, había, había como una especie de hartazgo de Murillo. Murillo clasificado en el asunto religioso, con reproducciones, además, de regular calidad. Pero Murillo es mucho más. Yo, al haber hecho esa novela, la verdad es que me he encontrado con un personaje fascinante, un personaje que representa muy bien su época y un pintor total, un pintor del barroco, que trata el tema profano, trata el tema religioso y que representa el alma barroca. Y esa Sevilla fascinante del siglo XVII. El año Murillo, evidentemente, es una circunstancia propicia para reivetalizar lo que es el pasado, y sobre todo el pasado barroco. Algo que, evidentemente, en los tiempos modernos consideran como antiguo, como ya de muy lejos, no apto para nuestros días, barroco es una época en que, evidentemente, el movimiento, la dinámica, la teatralidad, crean unos espectáculos visuales realmente admirables y unos mensajes realmente importantes, como el que hay en esta misma iglesia. Por lo tanto, revitalizarlo y, sobre todo, hacer que el sevillano, que tan orgulloso está de muchas cosas, se sienta también orgulloso de este gran personaje, que hoy día el 90% de la población de Sevilla le suena como nombre, pero no suena quién fue, cómo fue, qué hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Sobre todo, con este resultado, efectivamente, de hacer cuadros donde la luz del cielo iluminaba la pobreza y la tristeza de la tierra. Mira solo un detalle, o unos personajes, la cara de un personaje, y es un Murillo absolutamente fascinante, un pintor de una técnica excepcional, un grandísimo dibujante, un tratadista del color, pero sobre todo de la vida. A mí lo que me ha dejado fascinada es que he podido perfectamente mirar a personajes de esa época. Es decir, para crear literariamente la vida de Murillo es muy fácil mirar solo su obra. Ves esos personajes y estás viendo a personajes de carne y hueso, y como intuyes que era él, yo creo que tenía que ser muy buena persona. Y sobre todo era un trabajador incansable, de hecho, él muere trabajando. Se cae del andamio, se agrava una hernia, no muere precisamente de la caída, pero se agrava una hernia que tenía y está agonizando durante algunas semanas. O sea, el hombre muere realmente pintando. O sea, que me parece que es un ejemplo de un pintor hasta el último de sus días. Fue lo que es 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 lo que es